Una construcción abandonada junto a la estación de King Cross en Londres ha sido el motivo elegido por Greta Alfaro para poner en marcha su última obra, una artimaña muy astuta y peliaguda. La muestra, dividida en dos salas, rescata la historia de esta antigua empresa carbonera, a través de fotografías y vídeos, en los que el hilo conductor es una rata que deambula por estas antiguas instalaciones industriales. Bueno, la idea de trabajar con la rata es un poco porque para mí la rata está muy vinculada a mi idea de revolución industrial o de Londres en esa época, pero también porque la rata está siempre presente y no la ves. La rata está siempre siguiendo al humano, aprovechándose del progreso humano y de la miseria humana también, entonces funciona un poco como una especie de fantasma, una especie de espejo de nosotros mismos, espejo negativo del ser humano. Greta Alfaro nació en 1977 en Pamplona. La artista se ha formado en lugares como Valencia o los Estados Unidos, antes de asentarse definitivamente en la capital británica.